Alumnos de la Universidad Tamolipeca pertenecientes al Grupo de Leones con Valores fueron los encargados de reunir víveres no perecederos entre la comunidad estudiantil y docente, con la finalidad de ser partícipes en el Hambretón 2021. Entre las donaciones que se recibieron en el Centro de Acopio, que se instaló en el área de mercadotecnia, están el frijol y arroz en bolsa, aceite comestible, latería de comida, agua y pastas, mismas que fueron entregadas al Banco de Alimentos de Reynosa AC. Asimismo, la institución educativa recibió un reconocimiento por ser participante activo de esta campaña, que año con año se realiza y en donde se busca involucrar a los estudiantes en las diferentes actividades y problemáticas sociales de la comunidad reynoscense, en favor de quienes más lo necesitan. La Universidad Tamolipeca muestra una vez más su compromiso para otorgar a la juventud aquellos valores necesarios dentro de la sociedad, así como el conocimiento académico, que les servirá para que puedan desenvolverse de manera adecuada en el campo laboral, creando líderes de clase mundial. Reportando para Utenoticias, Jorge Sermeño.